Tracción delantera, monovolumen, 7 plazas, sí, sí, aunque no os lo creáis, estamos hablando de un BMW. Se trata del Serie 2 Grand Tourer, la alternativa de la marca alemana para familias numerosas. El BMW Serie 2 Grand Tourer mantiene la filosofía premium de la marca, pero en este caso se trata de un monovolumen de 7 plazas. Como en todo el segmento de monovolúmenes compactos, la tercera fila es accesoria. Sin embargo, este BMW lo resuelve relativamente bien, sobre todo por el espacio que hay para la cabeza y para los pies. Aún así, su acceso y el espacio para las rodillas es realmente limitado. Sin duda, es para uso muy puntual. Una vez dentro, comprobamos que esta segunda fila ofrece una habitabilidad enorme, tanto por la altura como por el espacio para las piernas. Tanto es así que permite incluso desplazamiento longitudinal para ganar espacio para los pasajeros de la tercera fila. El maletero esconde en su base las butacas de la tercera fila, pero aún así ofrece 560 litros de capacidad. Dinámicamente, este motor diésel de 190 caballos y su eficaz cambio automático son muy sobresalientes. El confortable y seguro rendimiento del bastidor se puede mejorar con la opción del chasis adaptativo. En definitiva, si lo que estás buscando es un monovolumen compacto de 7 plazas, pero no quieres renunciar a la calidad premium que te ofrece este BMW, puede ser una interesante alternativa. Muchas gracias, nos vemos en la próxima prueba de La Vanguardia Motor.